La Corporación Ambiental Cornare, la empresa Aguas del Páramo y la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonzón declaran como un éxito la jornada de recolección de elementos eléctricos y electrónicos. Computadoras, televisores, lámparas y toda clase de estos elementos fueron entregados por los sonzoneños a Sarima para que tengan una correcta disposición, sin poner en riesgo al medio ambiente. Estos elementos viene una empresa, viene un camión de una empresa que se llama Cates Colombia. Ellos vienen y hacen la recolección. Esta empresa tiene todos los protocolos y todas las medidas para hacer la destrucción o el destino final de estos elementos. Por eso es tan importante que cada uno los entregue de manera responsable y no los desmantele. En esta ocasión las personas tuvieron la conciencia de entregarlos completos sin que hayan sido intervenidos por dentro. Entonces fue muy favorable esto, porque que no lo hagan, porque ellos por dentro contienen químicos y cosas que son altamente peligrosas que nosotros no conocemos. Por eso esta empresa tiene ya esa ecoresponsabilidad de esta destrucción y no es peligroso para ellos y pues a nosotros nos va a favorecer para que no vaya al relleno sanitario y tenga pues más durabilidad. Además, del 5 al 9 de octubre se realizará la recolección de envases y empaques de agroquímicos en las diferentes veredas del municipio. Ruta son las siguientes. Ruta número 3, miércoles 7 de octubre, Veredas Río Arriba, San Francisco, Roblalito B, Chaverras, Periferia Urbana y Almacenes Agropecuarios. Ruta número 4, jueves 8 de octubre, Veredas Roblalito A, Yarumal, Yarumal Altavista, Yarumal Escuela, Los Potreros y Guamal. Y por último, la ruta número 5, viernes 9 de octubre, Vereda Arenillal, Los Medios, San José Las Cruces, Cirgua Arriba, Cirgua Abajo, Media Cuesta y La Francia. Es muy importante recordarle a los productores que hagan la correcta disposición de estos empaques y envases agroquímicos, realizando el triple lavado como lo han hecho, perforándolos y haciéndoles un correspondiente empaque y poniéndole todos los datos del predio. Porque de todas maneras, esto a ellos les va a servir porque la empresa Campo Limpio les va a dar un certificado de correcta disposición de estos elementos y esto pues en algunas ocasiones cuando es para predios exportadores o necesitan otro tipo de certificaciones, esto se los valida.